¡La gente está bendito! ¡Arriba, arriba, arriba! Arriba la vida, arriba el amor, abajo las penas, abajo el dolor Arriba la vida, arriba el amor, abajo las penas, abajo el dolor Arriba la vida, arriba el amor, abajo las penas, abajo el dolor Arriba la vida, arriba el amor, abajo las penas, abajo el dolor ¡Ey! 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 ¡Epa! ¡Danga Larza! ¡Salud! ¡Oye! ¡Claro de evangelista! ¡Qué bonito! ¡Así! 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 ¡Somos los invasibles ángeles de Ayarucaya! ¡Se basa el turno! Digo un cariño para Alfonso Larza ¡Baila, baila, baila! ¡Toma, toma! ¡Señora Melisa Díaz! ¡Michel Suárez! ¡Michel Chárez! ¡Eduardo Rosa! ¡Oye! ¡Seguimos, seguimos! ¡Que los siga! ¡Que los siga amando! ¡Toda una vida! ¡Que los siga amando! ¡Ay! ¡Yo pensaba! ¡Casarme contigo! ¡Ahora a tiempo! ¡Tú me has engañado! ¡Hermosas parrandas! ¡De Guaraz! ¡Tú ve mi amorcito! ¡En Ayacucho! ¡Tú ve a la otra! ¡Por quererte a ti! ¡A la bola para ti! ¡Claro estoy bailando! ¡De mi gran error! ¡Y con cariño para nuestros amigos de Guamandi Para los amigos de Pacho Tongos ¡Mi provincia y los pueblos! ¡Identificados! ¡Ahora! ¡González y palimanes! ¡Eso! 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 ¡Gosa, goza! En un vaso de cerveza Quisiera tomar veneno En un vaso de cerveza Quisiera tomar veneno Veneno para morirme Olvidarte para siempre Veneno para matarme Olvidarte para siempre Acaso por eso voy a llorar Acaso por eso voy a sufrir El compromiso no quiere decir Que a ti solita te debo querer Acaso por eso voy a llorar Acaso por eso voy a subir El compromiso no quiere decir Que a ti solita te debo amar Y que suena el arpa Los pibales Y hacia abajo el estrónico Danielito Quinto Ahí, ahí, como anoche Como anoche, muchachos Ahí Oye, guiñate Nos vamos por ambas Las Carmayo Guacán Los hermanos Chagua Allá Toca, 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 toca Cerveza Cerveza quiero tomar Cerveza quiero beber Para poder olvidarlo Todo mi gran dolor Willy Quinto Que suene el arpa Que suene, oye Ay, ay Nuestros amigos de Shanky y Kirikha Ay, nada Arriba, 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 arriba Y hoy están tomando su cervecita Ficha de Guamán Matos Y esposa Meriza Zúñiga Y para Chiara, Tiago, Guamán Zúñiga Nos vamos a Pal Pascaridad Allá Ey, 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 ey Y ahí están los amigos de la empresa Te secarás, te secarás Como anchoveta Te secarás Te arrugarás, te arrugarás Como papa vieja Te arrugarás Te secarás, te secarás Como anchoveta Te secarás Te arrugarás, te arrugarás Como papa vieja Te arrugarás Que se desvanecerlos No vamos, chica, no vamos Ya llegamos Y más agravento Gracias a turnos producciones Gracias a todo este público maravilloso El último éxito ¡Gracias por ese hermoso cariño! ¡Azá, mi equipo libres! Y con esta primicia Para todos ustedes con cariño ¡Lo nuevo, nuevo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Uy! ¡Me chale, González! ¡Salud! Ya no te quiero Ya no te amo Yo ya no quiero Saber más de tu vida Si fuiste mala Sin sentimiento No te importó El daño que me causaste En mi delante Tú te brulabas No te importaba Que estaba enamorando ¿Qué me pasó? Yo no entiendo Que ciego estuve Porque te amaba Te arrepentirás Te lamentarás Cuando tú me veas Con otro amor ¡Arrepiéntete! Entonces tú vas a llorar Como yo he sufrido Por tu amor ¡Que se levante esa bajita! Te arrepentirás Te lamentarás Cuando tú me veas Con otro amor Entonces tú vas a sufrir Como yo he sufrido Por tu amor Solo te pido Amor mío ¿Qué cosa serés? Que nunca Que nunca Te aburres de mi amor Y tampoco juegues Con mis sentimientos Porque te vas a arrepentir ¡Toma la vida a la vuelta! ¡O no se hace la turno! ¡Si no, pregúntale! ¡Tú ya sabes! ¡Todo se acaba! ¡Todo se acaba! Ya no te quiero Ya no te amo Yo ya no quiero Saber más de tu vida Si fuiste mala Sin sentimiento No te importó El daño Que me causaste En mi delante Tú te brulabas No te importaba Que estaba enamorado ¿Qué me pasó? Yo no entiendo Que ciego estuve Porque te amaba Te arrepentirás Te lamentarás Cuando tú me veas Con otro amor Entonces tú Vas a sufrir Como yo he sufrido Por tu amor Te arrepentirás Te lamentarás Cuando tú me veas Con otro amor Entonces tú Vas a sufrir Como yo he sufrido Por tu amor Te arrepentirás Te lamentarás Cuando tú me veas Con otro amor Entonces tú Comprenderás Como se sufre Por el amor Vas a llorar Vas a llorar Como yo he llorado Por tu amor Entonces tú Comprenderás Como se lloran Por el amor Una vueltecita Y otra vueltecita Ahí está Walter Gervasio Linguá Quispe Una vueltecita más Oye William Quispe Dani Quispe Salud Rosner Quispe Ahí Se acabó la canción Arriba la vida Arriba el amor Abajo las penas Abajo el dolor Arriba la vida Arriba el amor Abajo las penas Abajo el dolor Arriba la vida Arriba el amor Abajo las penas Abajo el dolor Arriba la vida Arriba el amor Abajo las penas Abajo el dolor Ya nos vamos gracias Juan Carlos, el 23 de noviembre Celebramos nuestro aniversario Así es Y con la garantía de Saturno Producciones Oh no Se cita Saturno Hasta ver Gracias Perú Hasta aquí Es espectacular Danos y matinas son Gracias ayer Ucaya Y la bola es el jimbe Olivares Hoy es jimba Oculto Perú